¿Cuándo se van a catalogar plazas de enfermeros especialistas en la sanidad pública valenciana? Esta es una reflexión que siempre tenemos sobre la mesa. Y yo creo que ahí los sindicatos nos están ayudando a ver qué decisión tomar. Porque puede ser algo beneficioso, pero todo tiene sus pros y sus contras. El catalogar especialidades puede hacer atrapar a los profesionales en esa especialidad y que no tengan movilidad. Pero, en todo caso, yo creo que en el punto merdio estará la virtud. Y espero que podamos llegar a un acuerdo en el futuro de cómo ver esas categorías en enfermería también. En todo caso, esta consellería sí que está haciendo una apuesta por la enfermería, por inteligencia. Por inteligencia social hay que apostar en la enfermería y en la atención primaria. Porque, bueno, están los compromisos del 2020, del 20% de presupuesto en el 2020. Y también porque enfermería al final es el alma en la humanización también, en la atención que tienen, que reciben los pacientes. En violencia de género también enfermería cubre un importante papel. Por tanto, yo en enfermería tengo depositadas muchas esperanzas para la transformación del modelo.